Mi hija me corrió de la casa y no tengo a dónde ir. Me duele en el alma saber que mi hija no me quiere y sentir que yo le estorbo. Mis hijas son el amor de mi vida y a pesar de todo estaré siempre con ellas. Bernarda, ¿cómo está? Triste, Rocío. Y yo un poquito enojada con usted. Un poquito. ¿Por qué, Rocío? Porque ha permitido muchas cosas que no se merecen. No me parecen justas, ¿no? Mire, antes de empezar, Iván Benítez, nuestro psicólogo. Hola. David Ruiz, nuestro abogado. Mucho gusto. Están aquí para resolver muchas cosas de las que inclusive ya empezamos a hablar. Porque yo no sé qué vamos a hacer, pero usted como reina no se puede salir de su casa ni de su trono. ¿Qué pasó con su cabello? Me lo tuve que cortar, Rocío. ¿Por qué? Porque a mis hijas ya no les gustaba que usáramos trenzas, que porque ya estábamos en otro lugar distinto. O sea, a sus hijas no les gustaba que usted usara trenzas y ellas tampoco. Ajá. ¿A las dos hijas o solamente una de ellas? Solamente una de ellas, a Vero, la mayor. ¿Y usted le dio gusto a Verónica? Con tal de que estuviera bien, sí. ¿Y usted cómo se siente? Triste, Rocío. ¿Y por qué se lo cortó? Para complacer a mi hija, porque mi hija es lo que más amo en la vida. Mis dos hijas. ¿Y siempre ha sido así? O sea, usted siempre tiene que andar complaciando a los demás para que usted pueda encajar en la vida de los demás, aunque usted no sea feliz. No, Rocío. Simplemente para que mis hijas sean felices. ¿Y usted? Pues yo soy feliz viéndolas felices a ellas, aunque haya cosas que duelan. ¿Tiene alguna foto de su vestimenta, de cómo se vestía? No. No. ¿Cómo se vistan? Pues con falda, guaraches. Larga. Ajá. Blusas casi como esta, o bordadas a mano, que son blusas artesanales hechas por las propias mujeres de mi comunidad. Yo vengo... ¿Usted borda? Sí. Soy una mujer indígena del municipio de Nanaca, Milpa, Tlaxcala. Hablo un dialecto que es el náhuatl. No es dialecto, es lengua. O lengua. Y mucho respeto para esa lengua, porque es mi lengua materna, el náhuatl. Sí. A ver, díganos algo, compártanos algo lindo en su lengua, que seguramente mi hermano Gilberto lo va a entender. Le presumo, mi hermano Gilberto habla cinco lenguas indígenas. Ay, qué bonito. Y muchos idiomas más. Fue director del INI en algún momento. Somos en la familia defensores de los derechos indígenas, señora. Así que estamos hablando a la par y no permitimos bajo ninguna circunstancia en la familia la discriminación. Venimos de la Huasteca Potosina, donde se habla el náhuatl. Pero compártanos algo muy lindo en náhuatl. En náhuatl. Tu mismo tololo, Rocío. ¿Qué quiere decir? Qué bonitos ojos tienes. Pues bueno, yo soy muy chillón y muy sentimental. Y me vino al recuerdo mi padre, quien hablaba perfecto náhuatl y tenía unos ojos azules impresionantes. Y le decían, a manera discriminatoria, el indio güero. Cosa de la que él se reía muchísimo. Porque decía, pues indio, indio, pero hablo cuando menos dos idiomas. Fíjate nada más. Cuando entonces era catalogado el náhuatl como un dialecto. Así que yo le tengo un profundo respeto. Y ese náhuatl no lo ha perdido, gracias a Dios. Pero se lo ha enseñado a las hijas. No, lo quisieron aprender. ¿Cómo? No. ¿Algo tan lindo y tan valioso? Es lo que yo les digo. Es una joya, pero desgraciadamente las amistades, la gente que discrimina a nuestra raza. ¿Las amistades también? Sí. Es lo que los hace avergonzarse de sus raíces. Y según usted, ¿quién puede ser más ignorante? ¿Ellos o usted? Ellos. Ellos porque no saben la historia tan hermosa que hay detrás de un dialecto. La historia tan hermosa que hay detrás de nuestra lengua y de nuestro origen. Claro. Ahora, si lo tenemos tan claro, ¿por qué permitimos sobajarnos? ¿Por qué permitimos humillaciones? ¿Por qué permitimos que las hijas hagan y deshagan e inclusive cambien la chapa de la puerta para que la mamá no regrese? Porque desgraciadamente hay gente más racista que consciente de las cosas que son naturales y reales de nuestra vida. Incluyendo a las hijas. Lo que debemos amar con todo nuestro corazón porque es con lo que nacimos. Es lo que traemos en la sangre, en la piel, en la mente y más que nada en el corazón, Rocío. Como que se esté empoderando. Sí. Me gusta. Ojalá que así continúe porque necesitamos de usted. Estamos aquí para ayudar. Eso tenga seguro. Gracias, Rosy. Están en buenas manos. Muy buenas manos. Y no precisamente, pues, me refiero a las mías, ¿verdad? Porque no me quiero dar chayotazos. Está en las manos de este foro, de usted, público que nos apoya, de este equipo bendito de producción. Por supuesto, de nuestros especialistas. Voy a la pausa y al regresar, independientemente de hablar con Bernarda, vamos a conocer a una de las verdugos de Bernarda. Increíble. Su hija. Se llama Verónica. 30 años de edad. Ella fue quien cambió las chapas de la puerta. Se lo preguntamos.